Entonces tendremos que por supuesto tener evaluaciones locales y estandarizadas que nos vayan dando avances de estos primeros lugares o en su caso de mantener los resultados en los niveles de excelente y bueno y lograr sacar a mayor cantidad de alumnos de los niveles elemental. Pero eso sí, lo que sí tenemos en muy buena noticia es un tema que ha sido de manera importante que somos en primer lugar en secundaria, recientemente publicado también por el INEE. Desde luego tenemos de frente en materia de evaluaciones estandarizadas el 12 y 13 de junio la prueba planea primaria. Y en ese sentido yo lo que quiero es reconocer que desde luego pasamos por un ciclo escolar atípico por la situación de los sismos que presentamos. Nosotros como autoridad educativa local hemos puesto un énfasis muy especial en pedirle al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y a la SET.